Andes, portavoz de la información de la nación ecuatoriana. Ustedes recuerdan que la CID concedió medidas cautelares para los señores del Aero del Universo y pidió que el Ecuador las acepte. Nosotros no las aceptamos porque no había razones jurídicas, se habían violado reglamentos, etc. en relación a ese tema, no estaban justificadas y por tanto el Ecuador claramente dijo y respondió que no las aceptaba. Pero no solamente dijo que no las aceptaba, le pidió explicaciones a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por haber procedido a aceptar medidas cautelares violando claramente sus reglamentos internos incluso. De tal manera que cuando la Comisión ha pedido de los señores del Aero del Universo, levantaron las medidas cautelares que ellos habían aceptado y suspendieron entonces la reunión del 28. nosotros, el gobierno del Ecuador, le ha pedido a la CID una reunión para que la CID explique las razones por las cuales concedió esas medidas cautelares violando sus propios reglamentos. Para que le entregue al gobierno del Ecuador una fundamentación para haber hecho lo que hizo. nosotros no vamos a dar ninguna explicación ahora porque nosotros le pedimos la reunión a la CID para que la CID nos dé explicación. De tal manera que en esa reunión a la que vamos a asistir, asistiremos al señor Procurador General del Estado, la señora Ministra de Justicia y Derechos Humanos, que ahora existe en el Ecuador un ministerio al respecto. Y asistiré yo, los tres, asistiremos en representación del Estado ecuatoriano para decirle a la CID directamente, en forma personal, que necesitamos una explicación acerca de esa acción que ellos tomaron. Bueno, vamos a poner las razones por las cuales nosotros creemos que la decisión que ellos tomaron fue una decisión ilegítima que no cumplía con los requisitos para poder dictar medidas de esa naturaleza y seguramente ellos no darán una respuesta después, porque por ahora no estarán listos seguramente para dar la respuesta. Nosotros se las vamos a dejar, le vamos a dejar hecha esa solicitud para que ellos nos contesten. Pero adicionalmente hemos solicitado ser recibidos en el Consejo Permanente de la OEA que nos recibirá el día jueves a las 3 de la tarde. Posterior a la reunión que tendremos con los comisionados, con el Pleno de la Comisión, hemos pedido al Consejo Permanente de la OEA que nos reciba para decirles lo mismo, para que sepan lo que está pasando con la CIA. Y adicionalmente hemos pedido también una reunión con el Secretario General de la OEA, el señor Insulza, José Miguel Insulza, el viernes a las 8 de la mañana, porque es el Secretario General el responsable, el encargado de monitorear los temas que tienen que ver con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a partir de las decisiones que tomó el Consejo Permanente de la OEA respecto al funcionamiento de la CID semanas atrás. De tal manera que será una agenda intensa la que tendremos, en resumidas cuentas, la audiencia con el Pleno de la Comisión el jueves a las 12 del día, la intervención ante el Consejo Permanente de la OEA, convocado exclusivamente para este efecto el jueves a las 3 de la tarde, y la reunión de trabajo con el Secretario General de la OEA el viernes a las 8 de la mañana. Gracias por ver el video.